Chocolata, de Marisa Núñez Ediciones de La Magnolia Eran las cinco en punto de la tarde, todo estaba en calma. Chocolata tomaba su baño diario en la laguna, y Teófilo escuchaba en el viento las noticias del día. De pronto Teófilo gritó, Chocolata, acabo de oír que en la ciudad hay una estupenda casa de baños. ¡Casa de baños! preguntó Chocolata interesada. ¡Qué idea más divertida! Iré a probarla enseguida. Al día siguiente, Chocolata despertó temprano, se despidió de sus amigas, y con una mini maleta atravesó la selva camino a la ciudad. Nada más llegar, pensó, tengo una pinta salvaje, y así llamó la atención. Veo que aquí andan de traje. Buscaré una solución. Entró en una tienda de ropa. Probó calzones, pijamas, faldas de volantes, y se compró un chándal con cremalleras, un camisón rosa y un bikini de talla súper. Después, Chocolata fue a una zapaterilla y dijo, necesito unos zapatos elegantes y baratos. Le enseñaron unos de piel de cocodrilo, y casi le da un patatús. Probó sandalias, botas de punta, botas de tacón, y unos tenis con lucecitas, que se encendían y se apagaban al andar. Los tenis le gustaron mucho, y se los llevó puestos. Y, con tanta caminata, le entró el hambre. En un restaurante vegetariano le sirvieron 20 platos de hierba de la sabana en salsa verde y 11 litros de agua mineral. El menú era un poco raro, la mesa algo pequeña y la silla demasiado frágil para sentarse. Pero Chocolata comió cuando pudo y se quedó muy a gusto. A las 5, en punto de la tarde, llegó a la casa de baños. La bañera era un poco estrecha, el bikini algo justo, y el agua demasiado escasa para sumergirse. Pero Chocolata pasó la tarde chapoteando y disfrutó de la compañía fabulosa. Al salir del baño, Chocolata pensó en comprar un regalo para Teófilo, y buscó una librería. Lo que más le gustaba a Teófilo era hacer monadas y contar cuentos. Había cuentos de cabras bobas, de princesas dormilonas, de gatos pelados, y Chocolata eligió uno de la selva africana. Aquella noche durmió en un hotel de tres estrellas. La cama era un poco blanda, el camisón algo corto, y no había más estrellas que las que había visto en la puerta del hotel. Pero Chocolata pasó una noche formidable, soñando con la selva y con la laguna. Por la mañana, Chocolata se calzó los tenis de lucecita, se vistió su chandal con cremalleras, y enciende y apaga, enciende y apaga, enciende y apaga, regresó a la laguna. A las cinco en punto, Teófilo, que estaba escuchando el viento de la tarde, gritó, ¡Llega Chocolata! No es que hiciera monadas, es que con la emoción se le trabó la lengua, y todas sus amigas salieron a recibirla, con muchas ganas de escuchar novedades. Chocolata entró y contó su viaje y habló de la ciudad. Teófilo se puso el camisón rosa, colgó los tenis en la laguna, comió farolillos intermitentes, y les hizo reír a carcajadas con sus monadas. Chocolata y sus amigas chapotearon, se sumergieron en el agua, se restregaron con barro, era el mejor baño del mundo. Al anochecer, Teófilo le contó un cuento de la selva africana, y se quedaron dormidas, mirando las estrellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!